¿Por qué te detienen? ¿Por qué? ¿Sabes por qué me detienen yo? Por magia, vos. Por magia. Por meterme a defender a alguien que se lo estaban asaltando. Eso es todo. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Pues sí, porque vos sos una persona inocente. Brian. ¿De dónde, Brian? De aquí del centro. ¿Y te han golpeado, aparentemente? ¿Qué te golpeó? Los policías. Ah, ellos te golpearon. No, no. No, te pregunto. Te pregunto. Ajá. ¿Tú me haces la pregunta? ¿Me golpearon? No, los policías no me golpearon. ¿Te golpearon? Sería darte paja, va. ¿Y por qué te traen aquí a la primera estación? Ah, porque la parte presente... ¿Gay? Discriminación social. Si yo fuera gay, entonces eso es discriminación social. Homofóbico. Homofóbico. Entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde quedan? Aquí está presente. Ahí se oye cuando él dijo... Es gay. ¿Sí o no? Bueno, entonces... ¿De qué sectores que eso medita? De aquí del centro. ¿De aquí del centro? De aquí del centro. Bueno, eso lo voy a hacer ver a los derechos humanos, porque eso es la discriminación social y racismo. Es una foto perfecta. Aquí, posada, posada. Aquí para el tren. Dieros por encargo. A matar. ¿A matar qué? Mareros MS, el que me ponga por delante, lo mataba. Y aún así, si aún ahí saliera, tal vez ya no le iría, pero... Si aún me encuentro a mis enemigos, los que me... Que me... Que me... Que me querían desgraciar en mi vida, me los pelo y los hago tuco. Hoy me salió guaya, vos sabés. Me salió guaya, como es el dicho. A veces te va bien, a veces te va mal, me entendés. Pero ahora me salió mal y... Yo sé, yo acepto la cagada que yo hice y me vale madre. Yo no me le cago a nada, me entendés. ¿Qué fue lo que hiciste? Maté un maje. Abajé como unas... Siete horas. Según el imputado narra cómo le quitó la vida a un joven que estaba en una estación de autobuses. Yo no era de esos sectores, sino que a mí más bien me hablaron por fondo y me dijeron... Te toca esto, y esto, y esto, y esto. Dale pues, Leo. Voy para allá, ahorita te hago la admisión. La admisión, le digo. Está bien, le digo, Algares. Y entonces lo que le digo, el maje que va, entonces el maje me dijo... Mira, me vas a partir este maje, esto, y esto, y esto, y esto, porque esto está pasando. Me huyó, tranquilo, di la vuelta por donde... Yo vi el maje que venía pues recto. Yo cuando digo, el maje va a llegar a la parada de buses. Y cuando el maje llega a la parada de buses, yo doy la vuelta atrás de él. Y me le paré, me le paré enfrente como cualquier, porque era un rato de movimiento de gente, y me le paré. Y hasta lo miré, quedé viendo la cara, y cuando solo me saqué la pistola y se la puse en la frente, y le dije los pijazos. Y ante esta situación que enfrenta este joven, le reclama al presidente de la república, y le pide lo siguiente. Si hubiera, hubiera presidente bueno. ¿Su nombre, caballero? Santo Javier Rodríguez. ¿Porque lo traen detenido? Ah, porque dicen ellos que... Que una droga que ya le dijeron que es mía. Que la andaba en la bolsa, y la bolsa ni me sirve, miren, miren. ¿Porque te detuvieron, Diego? Ah, porque tienen que violar una cipota. ¿Cómo se llama la cipota? Este... se me envía el nombre de ella. ¿Pero es verdad? No, no es verdad. ¿Y su nombre, caballero? Erick Humberto Amado Rosales. ¿Qué delitos a ustedes detenidos? Por guapo y elegante. ¿Qué delito? Guapo y elegante. ¿Qué delito lo traen? No, por guapo y elegante, eso es todo. Llevaba en sus bolsas, perdón. Mientras tanto, el joven aduce que la marihuana es para consumo. Pues nada. ¿Te la voy a ir a comer, entonces? ¿No? Todos los carrucos los voy a comer. Dios mío. ¿Cuál estén abajo ahí abajo? ¿A dónde? Todos abajo. No, el buen parlante. ¿El buen parlante y por qué estén ahí? No, a ver, porque hablo duro y todo el pedo. A ver. ¿Te echas las buenas ruedas también? También, las buenas rancheras y todo el pedo. ¿Hoy no la coronaste? Hoy va. Hoy, hoy, me fui. Lindo, lindo, me fui. ¿Qué vale cada carruco? ¿Qué vale ahora? Treinta. Treinta. ¿Ya no hay día de ella? No, ya no. Ya no hay.